Por favor, me sugería a los señores bloqueadores que dejen pasar el material para los hospitales en los señores de oxígeno. Su ruego no fue escuchado. Cinco días después, Mario Limachi murió sin que le llegara el oxígeno que necesitaba. La doctora Erika Pérez está convencida de que Mario Limachi tenía coronavirus, pero su muerte no será registrada en las estadísticas oficiales porque nunca pudo hacerse la prueba. Falleció esperando que lo atendieran y que le suministraran oxígeno. Tengo la certeza de que si yo podía darle oxígeno, él habría sobrevivido las horas necesarias para encontrarle ese lugar en el hospital. Y por mientras, la crisis en Bolivia se agudiza y continúan los bloqueos de carreteras, alentados por movimientos sindicalistas y afines a Evo Morales. Los disturbios estallaron después de que el Tribunal Supremo Electoral aplazara la votación planificada del 6 de septiembre al 18 de octubre. Después de las advertencias de expertos médicos de que no sería seguro celebrar la votación mientras la pandemia no esté controlada. Pueblo boliviano, la ciudad del alto, estamos exigiendo ahora las denuncias de la señora Yanine Áñez Chávez y sus Jaira ministros, que simplemente en este momento están saqueando a nuestro país en nombre de la salud. No están dejando pasar ambulancias. No entiendo cuál es la lógica. ¿Eso es política? ¿En qué parte del manual de la política está? No dejar pasar vida, porque oxígeno en estos momentos es para los paseños y paseñas es vida. La escasez de alimentos y combustibles y la incesante muerte de enfermos por COVID-19, por la falta de tubos de oxígeno, tienen preocupados a los bolivianos. Impotente, porque si mis hijos necesitan, si mis bebés necesitan oxígeno, o sea, va a llegar hoy en la tarde, ¿no? Porque de hecho no sé, no sé cómo estar, rezar nomás al de arriba. Y es que los recién nacidos son los que más preocupan ante la falta de oxígeno. En un hospital de maternidad boliviana, 11 bebés prematuros luchan por sobrevivir, conectados a ventiladores en una sala de cuidados intensivos. Estos son 11 bebés, son los bebés más críticos. Esta es la sala de terapia intensiva, donde manejamos los bebés que tienen alto riesgo vital y que requieren de oxígeno y ventilación mecánica, varios de ellos, para poder sobrevivir. Y sí, las situaciones críticas, si nos niegan el oxígeno o si no tenemos acceso al oxígeno, que es imprescindible para que puedan salir adelante estos bebés. Mientras las manifestaciones se mantienen en el país vecino, el expresidente Evo Morales pidió a sus seguidores no insistir con el cambio de fecha de los comicios. Y considerar las invitaciones al diálogo que preparan la Iglesia Católica, Naciones Unidas y la Unión Europea, con la mirada puesta en el próximo 18 de octubre para las esperadas elecciones.